Siempre de mucho trabajo, estamos ahí en contacto con muchos equipos. Este año es un año bastante difícil porque dos equipos quebraron, no pudieron continuar porque es un momento difícil para la Fórmula 1 también. Y bueno, ahora estamos conversando todavía con un par de escuderías y bueno, me gustaría encontrarme con el presidente Nicolás Maduro para conversar con él también los planes para el 2015 para intentar siempre representar a Venezuela al máximo nivel y lo que es el mejor para el país, también para ayudar al país como lo que podemos hacer la mejor cosa para el país. Johnny, ¿te presiona eso de estar en la Fórmula 1, de llevar ese nombre? Ya me imagino que tienes tu trayectoria, pero bueno, siempre está la sombra ahí. ¿Cómo lo llevas eso, no? Cuando estás tan cerca y ojalá sea así de poder pisar la Fórmula 1 de manera formal. Bueno, el nombre para mí al principio fue difícil porque claro, cuando estás empezando y aprendiendo ahí, todo el mundo ya te está mirando y dice, bueno, ¿qué pasa con el hijo de Chocoto? Pero claro, todo el mundo tiene que aprender. Pero después, bueno, para mí siempre fue un orgullo cuando estuve ahí en el más alto en el podio y poder representar a Venezuela y a mi familia que ya es la tercera generación en los circuitos del mundo. Bueno, es el doble de orgullo creo que tener ahí una familia y un país atrás como lo es Venezuela porque el calor que siempre me transmite la gente a través de todos los medios y es para mí un gran orgullo y me ayuda muchísimo, sobre todo en los momentos difíciles de siempre dar el máximo y continuar a luchar hasta que consigo los mejores resultados. Al final la pregunta es, ¿qué tan cerca en realidad está la posibilidad de ver a Johnny en la Fórmula 1? Está muy cerca, tiene todavía chances, todavía hay puestos para entrar en Fórmula 1 y bueno, creo de seguro que él se lo merece porque ha demostrado que tiene talento y puede hacerlo, puede ganar carreras y puede estar entre los primeros en la Fórmula 1. Así que perder este chance sería de verdad una lástima y no se lo merece. Se merece estar ahí y continuar con su carrera en Fórmula 1 y tratar de lograr los resultados que hasta ahora ha obtenido. Cuando se habla así tan convincentemente en el mundo del automovilismo, debe haber algo bien adelantado, como tú mismo nos lo acabas de decir. ¿Para cuándo se puede estar anunciando eso? Independientemente de cuál sea la posibilidad, ¿para cuándo se puede estar dando esa confirmación? Mira, estaría todo listo, falta un sí importante, un apoyo importante, la última parte para lograr firmar el contrato porque habría que hacerlo dentro de poco tiempo, pocos días o una semana, un par de semanas al máximo. Te diré que todos los pilotos buenos hoy en día necesitan un patrocinante importante, es decir, Alonso tiene Banco de Santander, Nasser acaba de entrar con Banco de Brasil, así que Johnny también necesita un aporte, alguien que lo apoye para poder entrar y poder hacerlo ahora en este momento.